¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dinero ganado con un acierto es alegría. Así que vamos a empezar con los pronósticos en la tarde de hoy con los tickets, los tickets que tenemos para el día de hoy. Ahí los van a ver en la pantalla de Ghost Twin Park en español, gracias a nuestro querido Alex, allá en el control técnico. La número 6 ribereña en la carrera número 6 es el Best Bet del Caribe y de mi persona y será por supuesto el del programa. Así es, $57.60 el ticket de Alfredo Alfonso en el día de hoy. Ahí tienen nuestro ticket del Rainbow Six para esta tarde aquí en Ghost Twin Park. Dos fijas, dos líneas a la altura de la primera del Rainbow Six, sexta del programa ribereña. La número 6, la pupila de Antonio Sano con Marcos Meneses. Y en la octava, el número 2, Majestic Air. Majestic Air, sí señor. El pupilo de Víctor Barbosa con el campeón Emisael Jaramillo. Es nuestra otra fija, nuestra otra línea con $28.80. Es el total de nuestro ticket, $28.80 en el día de hoy aquí en Ghost Twin Park. Así que vamos con la sexta del programa entonces. La primera válida para el Rainbow Six de esta tarde. Hoy, domingo 27 de agosto. Vamos a decir de una vez que todas las carreras están fuera de la grama. Ahorita no está lloviendo aquí en Ghost Twin Park, en Haaland del Beach. Está haciendo un poquito de sol, pero se pronostica para la tarde de hoy. En las primeras horas de la tarde se pronostica una lluvia aquí en Ghost Twin Park. Así que las autoridades, los comisarios, que son las máximas autoridades, han tomado la decisión de una vez de sacar todas las carreras de la grama. Turn off, Alfredo, como se dice aquí en Estados Unidos. En la tarde de hoy, previniendo lo que va a ocurrir inevitablemente, una fuerte lluvia. Así es. Bueno, la primera del Rainbow Six, es la sexta carrera del programa, un Made in Port, $10,000. Esta es en tierra, esta competencia. Cinco y medio furlones, es la distancia o lo que es lo mismo, 1,100 metros. Son yeguas de tres años, tres y más años, debutantes y perdedoras, la mayoría de ellas. No hay retiradas. Bueno, háblenos de Ribereña, la primera fija de Ghost Twin Park en español. Es así, voy a hacer algunos comentarios, usted complementa. La yegua Ribereña, que conduce Marcos Meneses para Antonio Sano, viene de dos placeres consecutivos. En su última parecía ganadora al entrar a la recta final, pero la yegua se empezó a abrir y perdió empuje y eso le costó la carrera. Pienso que ahora Marcos Meneses ya la conoce, no va a ocurrir lo mismo y este lote es mucho más flojo que el que ella iba a derrotar ese día. El 6, Ribereña como base, el 4, Great Try, que ya ganó y fue descalificada en Tampa, y el número 2, Jill's Catch, que ha corrido bien en arena. Son marcas para las exóticas y para quienes quieren una sorpresa. Bueno, yo voy a dar esta fija de Ribereña abriendo el Rainbow Six de esta tarde aquí en Ghost Twin Park. También la pupila de Antonio Sano con Marcos Meneses, y tiene razón Alfredo, esta yegua lamentablemente perdió en su última carrera porque se fue hacia la parte exterior de la pista. Ella pasó a dominar entrando en la recta final, sacó unos dos cuerpos, tres cuerpos, pero en la recta se abrió considerablemente hacia afuera. Ahí aprovechó Sassi Eliu para colarse por el centro de la pista y ganar en gran forma en esa competencia. Ribereña, repito, quedó de turno, quedó lista. Hoy, para mí, no se va a abrir esta yegua ribereña, 5,5 furlones, 1,100 metros, esta para mí no puede perder. Vamos a abrir con esta fija, esta línea, el Rainbow Six de esta tarde aquí en Ghost Twin Park, la número 6, ribereña, con las sedas clásicas del Estud Magic Stable, las sedas de color verde manzana del Magic Stable. Vamos a la segunda del Rainbow Six, retirada o retirado del potrillo de Chanchi, el número 2 de Chanchi. No corre en esta séptima carrera, un mailing por 50 mil dólares. En principio era en grama, pero ahora la carrera se va a correr en arena o en tierra. 7 furlones en la distancia porque también va a cambiar la distancia. 7 furlones, segunda del Rainbow Six. ¿Cómo la ves, Alfredo? Es una de las carreras complicadas, sobre todo al pasar a la arena se complica un poco más. Vamos a intentar acertarla con tres selecciones. Aristiles, el número 7, también de Antonio Sano y también conducido por Marcos Veneces. Este ejemplar en su debut mostró buena disposición para rematar en la arena. Ha sido un poco irregular, pero no olviden que es un hijo de Union Rucks y pudiera responder a la distancia. El número 6, What a Classic Lady, conduce Miguel Vázquez para Henry Collazo. Este ejemplar tuvo otro piezo en su última, trabajó muy bien, cuatro furlones en 47 y en su debut mostró velocidad. Y el número 3, el caballo Cometín, otro presentado por Antonio Sano, con Jesús Ríos que pudiera buscar alcanzar su victoria de 2000 en esta carrera. Ha llegado cerca en dos actuaciones en medio del Special Weight, baja de nivel y trabajó los cinco furlones en 1-2-2. Pudiera hacerlo bien sobre la grama, es su primer intento y pudiera ganar esta carrera que es muy pareja. 7, 6 y 3 para mí. Yo voy a abrir con el 3, Cometín, el pupilo de Antonio Sano, que aunque él viene de correr en la grama en su última competencia, llegó bastante cerca, apenas a tres cuerpos, un Made in Special Weight por 40 mil dólares, el uso bajado de agrupación. Va ahora a la tierra, lo corre Jesús Ríos, pudiera ser la victoria de 2000 de Jesús Ríos. Este ejemplar Cometín, el número 3, yo pienso que sí, un ejemplar que tiene mucha oportunidad en esta distancia de 7 furlón, repetimos, 1400 metros es la distancia de este ejemplar Cometín en esta séptima del programa. Vamos a incluir al número 4, City Edition, el pupilo de Gerald Prochino con Luca Panici. Su última, no se la vamos a tomar en cuenta, pero su penúltima en 6 furlón en 1200 metros, bueno, llegó muy cerca de Bobby Axe en tierra, en arena. Él vuelve a correr en tierra porque la carrera, repito, es en tierra, son 1400 metros la distancia, repetimos, 7 furlón en esta competencia. Y para mí fue extraordinaria, Bobby Axe ganó muy bien, en esa competencia llegó segundo Highboard, bastante cerca, Highboard ya ganó en este lote también. Así que yo voy a incluir a City Edition, que va a tratar de intentar una esprintada y venirse de punta a punta en esta séptima carrera. Y voy a completar con el 7 Aristeles, en principio el nombre era Aristóteles, pero bueno, le pusieron fue Aristeles. A este pupilo de Antonio Sano con Marco Menese, otro del Magic Stable que va a correr esta tarde, un ejemplar que sin tomarle en cuenta su última actuación va, debe decidir también por el triunfo, por la victoria en esta séptima carrera. 3-4-7 para mí en esta séptima del programa, la segunda del Rainbow Six. Vamos a la octava carrera, una prueba en distancia de 7 furlón en tierra, así es esta competencia. Un claiming por 12.500 dólares, caballos de 3 y más años, retirado el número 1, Dancing in the Heat, no corre en esta competencia. Aquí corre mi segunda fija, mi segunda línea de esta tarde, aquí en el Rainbow Six, Majestic Air, el pupilo de Víctor Barbosa, con el campeón venezolano Emisael Jaramillo, que ayer ganó tres carreras, ayer sábado aquí en Goldstream Park, fue el profesional más destacado, Majestic Air, un ejemplar muy rápido. Su última corrió en fango, hoy también por los pronósticos que se prevén de la lluvia esta tarde, va a correr en fango otra vez. Lamentablemente, la última vez, bueno, se le creció off-duty en la punta, no pudo alcanzarlo. Yo pienso que hoy va a correr un poco más cerca, cuidado, y si sale disparado en la punta, este pupilo de Víctor Barbosa, y de tiro a tiro hasta la raya, se les va a venir en estos 7 furlóns de fija, de línea, para mí este no puede perder el ejemplar Majestic Air. Esta es mi segunda fija, mi segunda línea, Alfredo, en el Rainbow Six. Bueno, tiene mucha oportunidad Majestic Air, la velocidad es su principal argumento en esta carrera, donde no hay mucha velocidad, y él es el que va a controlar la carrera. Sin embargo, aquí hay dos ejemplares que están bajados de nivel, y están corriendo muy regularmente, pero no dejan de ser un peligro. El número 5, Aces for Young, este ejemplar tiene un buen tercero recientemente en esta distancia, tiene una potente atropellada. Si Majestic Air no desarrolla la velocidad que se espera, este ejemplar pudiera sorprender la recta final. Y hay otro ejemplar que aquí, que es muy superior a este grupo, pero que también ha venido con altibajos, el número 6, Lido Call, que conduce a Vimedina para Peter Walder. Va con un descargo que lo puede beneficiar, le pusió una gríncola, y cuidado con el 6, Lido Call, que pudiera reverdecer Laureles aquí. 5, 2 y 6 para mí en la octava carrera. Así es, ahí tienen la información de Alfredo en esta octava del programa. Nosotros repetimos e insistimos, Majestic Air de fija en línea en esta octava del programa. Vamos a la novena, la cuarta del Rainbow Six, una prueba que también fue cambiada de la grama a la tierra. Será en distancia de 7 furlones, no 7 y medio, sino 7, 1,400 metros, un mailing por $25,000. Retirado el número 5, Magic Mischief. También está retirado el número 6, Carly's Baby. Y el número 9, Son of Tara, número 9. Así que 5, 6 y 9 no corren en esta novena del programa. Es en tierra la competencia para yegua de 3 y más años debutantes y perdedoras. ¿Qué te gusta, Alfredo? Bueno, coincidimos en varias de las selecciones, como lo pueden ver a pie de pantalla. Me agrada la número 3, Reina, la Kelsey. Este ejemplar corrió muy bien sobre arena. Nicky Figueroa ya la conoce, le brinda un buen descargo y pienso que va a estar decidiendo. El número 2, Cassidy's Reward. Presenta a David Fox y conduce a Gafaleón. Esta llave tiene 30% de efectividad. Este ejemplar está bajada de nivel y viene con muy buenos ejercicios. Voy a enumerar algunos, 4 full-on en 48-2, 5 full-on en 1, 4 quintos y antes también 5 full-on en 1, 3 quintos. El 2, Cassidy's Reward, debe ser una buena reaparición. Y el número 4, Little Baby Bella, que conduce Emisales Jaramillo para Carlos Bacareza. Este ejemplar mejoró mucho en su anterior. Su debut no fue mejor en la arena, pero no deja de ser un ejemplar muy peligroso. Carlos Bacareza gana en un 25% de sus intentos cuando reaparece ejemplares y 20% con Jaramillo. 3, 2 y 4 para mí. Así es, la carrera es en tierra y yo voy a abrir con esta número 2, Cassidy's Reward. La pupila de David Fox con Tyler Gafaleón. Bueno, una junta que tiene un tremendo porcentaje en victorias. 30% cuando corren juntos estos dos profesionales. Cassidy's Reward. Aparte de que, como lo decía Alfredo, bueno, su trabajo fue extraordinario. Los 4 full-on en 48 segundos y 2 quintos. Cuando entrena por primera vez, David Fox tiene un 15% de efectividad. Yo voy a recomendar en primer término esta número 2, que viene del hipódromo, por cierto, de Fairground, pero que viene de correr en tierra también. La número 3 es Reina La Kelsey. Mejoró mucho en su última actuación. Esta llegó a corriendo en tierra. Y ese día había un fangal. Era una pista pesada. Una pista que no estaba en... Había llovido en esa oportunidad. Y repito, la vimos mejorar muchísimo. La corre en esta oportunidad el campeón valenciano, Leonel Reyes Ramos. Vamos a recomendarle en segundo término. En tercer lugar, la número 4, Little Baby Bella. Con el campeón Emisael Jaramillo. Otra que mejoró muchísimo en su última competencia. Pero fue en grama. Ahora vuelve a la tierra esta yegua. Y vamos a incluirla, agregarle nuestra fórmula, porque es una yegua que tiene velocidad. Y la número 7, Oscura, que, bueno, hace rato están esperando que rompa el Maiden. Esta yegua oscura no ha podido. Va a correr por primera vez en la tierra. Es una yegua que es indescartable, definitivamente, con Miguel Ángel Vázquez, que la corrió en velocidad en su última carrera y lo hizo muy bien. Perdió muy cerca, apenas a medio cuerpo de Blading Herd. Que ese día fue nuestra fija, nuestra línea aquí en Gostring Park. Y, bueno, perdió con todos los honores esta yegua oscura. Así que, 2, 3, 4 y 7 para mí en esta cuarta del Rainbow Six. Vamos a la quinta del Rainbow Six. La décima del programa. En tierra, un claiming por 6,250 dólares. Seifur Lones es la distancia. Corren todas. Hay un cambio de monta. La número 2 la corre Luis Figueroa, en sustitución de Cristian Rojas. ¿Cómo la ve, Alfredo, esta carrera? Esta y la última son las más difíciles. Así es. En la décima, yo voy a recomendarles cuatro ejemplares. El número 8, He Wears the Crown. Tiene ese nombre, pero es una yegua. Tiene un placer en este grupo y en esta misma distancia. Jairo Hernández tiene 20% de efectividad con Anthony Russo. El 3, Grand Edge, que conduce Miguel Vázquez para Antonio Schofi. Ganó y ha estado amenazando con volver a ganar. Tiene dos terceros ya en esta misma agrupación. Miguel Vázquez insiste y a este ejemplar se le puede presentar la carrera. El número 6 me agrada como posible sorpresa. La yegua Perennis, que conduce Raúl Mena para General Bennett. Vamos a olvidar su última carrera. Tiene de 1 a 1 en la distancia y pienso que corre mucho mejor sobre la arena. Tiene velocidad y baja de nivel. Cuidado con el 6, Perennis. Y el número 5, Proud Abbey, que conduce Marcos Menezes para Team Shoe. Este ejemplar ganó y llegó cerca en este mismo grupo y distancia. Es otra posible sorpresa. Una carrera muy complicada y muy pareja. 8, 3, 6 y 5. Sí, esta décima del programa, Grand Edge, es para mí la enemiga a vencer. La número 3, la pupila de nuestro querido amigo Antonio Schofi. Venezolano, tremendo entrenador, gran amigo. Pupila, la conduce de nuevo Miguel Ángel Vázquez. Este, una yegua que, bueno, es muy pareja en todas sus actuaciones. Viene arribando muy cerca, está de super turno, aunque el lote es bastante parejo. Yo la voy a recomendar en primer término. El 7, My Lucky Nugget con Sammy Camacho, que la viene de correr. Arribó bastante cerca en su última carrera, apenas a dos cuerpos y medio. Mejorando muchísimo con respecto a su penúltima competencia. Es indescartable para mí. Y la número 8, He Wears the Crown. He Wears the Crown, esta pupila de Anthony Russo con Gilbert Chamafi. Su última, no se la vamos a tomar en cuenta, de repetir su penúltima en tierra. Y en esta misma distancia de Seifur Lungs, esta yegua debe estar decidiendo por el triunfo, por la victoria en esta décima del programa. 3, 7, 8 para mí en esta undécima carrera aquí en Goldstream Park. Bueno, llegamos a la última del programa. Una de las carreras más parejas y más difíciles del Rainbow Six. Sobre todo porque quitaron la grama, ahora es en tierra la competencia. Un maiden por 12,500 dólares esta carrera. Y cambiaron la distancia también, por supuesto, porque la carrera ahora es en tierra. Será en 7 Furlongs, 1,400 metros la distancia de esta sexta válida para el Rainbow Six. Bueno, está retirado el 3, el 5, el 10, el 11, el 14 y hasta ahí, hasta el 14. Son 3, 5, 10, 11 y 14. Cinco ejemplares retirados en esta última del programa. Alfredo, ¿cómo la ves? Bueno, la vemos complicada. Fíjense que estamos indicando cuatro selecciones cada uno y solo coincidimos en el número 4. Así es, bueno. El número 7, Storybook Secret, que conduce Sammy Camacho, presenta a José Chávez. Este ejemplar hizo una actuación aceptable en arena, en un nivel de medio de Special Weight. En este nivel, evidentemente, su oportunidad se incrementa notablemente. Ya Sammy lo conoce y pienso que va a estar involucrado en el desenlace de esta complicada carrera. El número 12, Andrew DeBull, que conduce Luca Panichi. Este ejemplar tiene unas actuaciones y ha llegado cerca en arena, baja de nivel y Panichi insiste. El número 5, Three Star Stone. Este ejemplar tiene múltiples figuraciones. Tiene un placé y un tercero muy cerca en esta distancia. Baja de nivel y con José Álvarez pudiera ser su día finalmente de ganar. Y el número 4, Indian Scout, que es la marca que coincidimos el Caribe y mi persona. Este caballo pareciera la velocidad de la carrera, lo monta Tyler Gafaleón. Si este ejemplar marca un tren de carrera conveniente, pudiera imponerse de punta a punta. 7, 12, 15 y 4 en una complicadísima carrera de cierre. Así es, yo voy a abrir con el 4, el caballo Indian Scout del pupilo de Jessica Campitelli con el campeón de la Florida, Tyler Gafaleones. Bueno, una junta que tiene un buen porcentaje, un porcentaje muy aceptable, un 13% de efectividad. Jessica Campitelli y Tyler Gafaleones, un ejemplar que hace rato está de super turno. Él venía corriendo en grama muy bien, ahora lo pasan a la tierra, pero en la tierra tiene un tremendo tercero. Apenas a dos cuerpos detrás de Twist Cat Candy, fue la última vez que corrió en tierra. Eso fue hace cuatro carreras atrás, el pasado 7 de junio. Así que Indian Scout en primer término. Vamos a incluir al número 16 en nuestra fórmula, el ejemplar Family Justice del pupilo de Gustavo Delgado con Jorge Ruiz. Tremendo segundo detrás del héroe Image en grama en su última carrera. Vuelve a la tierra en su penúltima, corrió en la tierra en mil metros. Yo pienso que este caballo lo va a hacer muy bien en esta última del programa. A mí me agrada muchísimo este número 16, Family Justice. Vamos a incluir en nuestra fórmula el número 6 también, Duck Nugget. ¿Cómo es la pronunciación? My Little Nugget. No, el 6. Don... Don Nugget. Don Nugget. Así es, Don Nugget. El conducido por Ransay Zimmerman, pupilo de Charles Simon, viene de arribar muy cerca y mejorando una barbaridad en su última carrera. Le colocan unas gringolas a este ejemplar, Don Nugget. Yo pienso que puede transformarse este ejemplar y ganar en la última del programa. El número 6. Vamos a completar con el 1, el ejemplar Dress's Gold con Eduardo Nugget. Un ejemplar que tiene velocidad. Venía corriendo en tierra allá en Tampa. En su última carrera reapareció en arena, o corrió en arena aquí en Gostring Park. Vuelve a la tierra. Un ejemplar que tiene velocidad y pudiera transformarse y también sorprender en esta última del programa. Dígame. Y ese caballo a coto, que es un ocho añero, perdedor, y de ganar sería un abuelo prácticamente derrotando a los jóvenes aquí. Bueno, pero puede poner a pagar un buen dividendo el reino 6. Es así, es así. 1, 4, 6 y 16 es nuestra información en la última del programa. Recuerden, no hay grama en el día de hoy. Turn off. Todas las carreras se van a correr en tierra. El pronóstico es para la lluvia en la tarde de hoy aquí en Gostring Park. Van a ver nuestros tickets de nuevos ahí en la pantalla de Gostring Park en español. Alfredo. Así es, mi ticket por 57,60. Muy complicada la décima y la décima primera carreras y el 6 ribereña en la sexta como base. Es la línea de Gostring Park en español, de Alfredo, de un servidor, este ejemplar ribereña. Y también le gusta mucho a Pedro esta yegua ribereña en la sexta del programa. Y ahí tienen el total de nuestro ticket, 28,80. Nuestra otra fija, Majestic Air, el número 12 en la octava del programa. La tercera del Rainbow Six, 28,80 nuestro ticket. Vamos a ver si podemos tener la misma suerte de ayer de acertar los 6 ganadores. Pagaron 221 dólares, pero bueno, son buenos. Como dice Pedro, no son malos. 221 con un ticket de apenas 19 dólares después de toda esa cantidad de retirados que hubo ayer. Es la línea, sí, es la línea de Gostring Park en español. Él, así, que me está diciendo Pedro, me acota que las tres líneas ganaron ayer. Ganó la línea de Alfredo, que fue en la segunda. Huptidú ganó la línea de Pedro y ganó, y ganó mi fija, mi línea en esta última del programa aquí en Gostring Park. Así es. Así que, bueno, ahí tienen las tres líneas, pues, que ganaron ayer en Gostring Park en español. Tratando de orientarlos a ustedes de la mejor manera posible. Todo el equipo de Gostring Park en español, Pedro Cacela, arroba Cacela Campeones, Alfredo Alfonso, arroba Video Hípico, y un servidor quien les saluda. Y, bueno, ya nos despedimos, el Caribe Palma. Tu despedida, mi hermano. Así es. Bueno, muchísimo éxito en su jugada. Faltan 20 minutos para la primera carrera, que continúen en sintonía de Gostring Park en español. Ya venimos con la iniciación de la transmisión de Gostring Park en español. A las 12 y 45 minutos el post time de la primera del programa. Cuídense mucho. Suerte esta tarde en el Rainbow Six. Y hasta dentro de unos minutos. Gracias. 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 Gracias.